¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, entendéis que todos tenemos derecho a un puente y a un descanso y al final pues nos hemos tomado esa semana un poco de barbecho. ¿Cómo estás Íñigo? Yo creo que estás más que contento, ¿no? Bueno, pues sí, bueno. Hay momentos en la vida que no te va bien por un lado, pero mira, el deporte te va bien, mira. Hay, joder, nos da los Cowboys. Somos líderes de la división del FC Este. No cantemos victoria todavía, pero, joder, macho, un buen paso, un puñetazo sobre la mesa. El tema está en que da la sensación de que el City 1 está claro que va a Santa Clara, que seguramente es el mejor equipo. Y posiblemente también tenemos un calendario más complicado respecto a los Eagles, entonces creo que aún así la división se nos puede escapar. Y tú, Javi, ¿cómo estás? Yo creo que estarás un poco más contento que yo, al menos un poco, no sé mucho. Bueno, sí y no, porque en realidad el resultado igual tapa vergüenzas, pero, hombre, seguimos obteniendo las mismas interrogantes, a pesar de que se ha jugado un poco mejor. Y creo que parece ser que Zappé está encontrando algunas respuestas, pero, vamos, el equipo sigue siendo en ataque muy limitado y nos falta mucho talento. Y lo bueno es que la defensa sigue estando muy bien entrenada, pero, claro, a ver, también hemos perdido las cosas como son por detalles y no hemos perdido. Y hay una cosa que es clara, el talento que tienen en estos momentos los Steelers es muchísimo mejor que lo que nosotros teníamos. Entonces, claramente nosotros, bueno, jugamos mejor el partido, eso está claro, pero si Steelers hubiera estado un poquito más entonados, nosotros perdemos. Eso es así. Pero, bueno, yo creo que también ahí va un poquito lo que comentábamos en privado, la rabia del viernes por la mañana. Pero, a ver, yo soy un poco optimista de cara a la semana que viene, o sea, digamos, la temporada que viene y los cambios que se vienen. Me refiero en el roster, en intentar buscar otras alternativas. Pero, bueno, sí, un poco mejor de ánimo en el sentido de que hemos ganado, pero todavía siguen muchísimas interrogantes y la obsesión va a ser muy larga para nosotros en ese aspecto. Luego tocaremos ese partido y yo creo que al menos podemos darte un par de pinceladas, sobre todo también para, por mi parte, hablar un poco de cómo está la situación en Pittsburgh. Pero sí que nos querías traer, tú, Javi, una, bueno, al menos hablarnos un poco, ¿no?, de la situación de un par de equipos y también de sus porteros, no entiendo, de este pasado fin de semana. Bueno, perdón, disculpa, vemos lo de los resultados y lo del Play of Picture, ¿verdad? Si te parece eso, yo lo tocaría después, porque luego voy a tratar yo un tema relativo a las lesiones, entonces lo podemos unir un poco los dos, porque ya así hablamos un poco de cómo llegan los equipos, que llegan algunos con muletas y con... Una cosa, deciros que vuestro partido que habéis tenido este jueves, que ha sido partido malo, drogadura, nada de comparar con el partido que hubo en Minnesota Raiders, un resultado de 3-0, nunca lo había visto en mi vida. Yo sobre eso voy a contar una anécdota que va a hablar muy mal de mí y de compañeros míos cuando jugamos al baloncesto, porque el resultado de 3-0 podría ser de fútbol, ¿no?, de fútbol europeo. Y nosotros jugábamos un partido amistoso contra el equipo del otro pueblo por Navidad, que era un torneo, y terminó el partido 22-19, ¿vale? Éramos juveniles, o sea, éramos horribiles. 22-19 de baloncesto, pues ya os estoy diciendo todo. Se acercó a nosotros un hombre, ahí del pueblo, y vio el marcador y dijo, pues sí que ha estado ajustado el partido de pelota, de pelota basa, que acaba a 22. Y yo le dije, no, no ha sido de pelota, ha sido de baloncesto. Y el hombre se le quedó una cara que dijo, madre mía, drogadura, ¿no? Pero bueno, tocando esa anécdota que quería contar, Javi, háblanos un poco de cómo ves a esos Bengals y a los hijos. Bueno, a ver, yo lo quería un poco enfocar porque, a ver, todas las lecciones que hemos tenido, a ver, normalmente los equipos se caen cuando su estrella titular se cae. Podemos citar muchos, muchos ejemplos de equipos históricos que no han llegado a ser tan determinantes porque su quarterback se ha lesionado. Vemos el caso de la proyección que tenía Carolina, por ejemplo, con Cam Newton, después de la lesión del hombro que prácticamente desaparece como jugador. Podemos mencionar muchos ejemplos históricos, por ejemplo, la lesión de John Montana en los 49ers, que al final, bueno, sale Steve Young, pero cambia el equipo. O sea, se demora un proceso de reconstrucción que demoró, aunque él, Steve Young llega a ser el MVP, pero demoró su tiempo. En el caso de los Bengals, los Bengals a pasar de los ajustes, yo quería enfocarme específicamente en el cambio de estilo de juego que tienen los Bengals ajustando con Browning, ajustando en el equipo, en la ofensiva, especialmente en los últimos partidos y al final que ha traído un muy buen resultado con el partido con Colts. Yo no me había dado cuenta, pero quizás debe ser por un efecto de que como la línea de Bengals en las pasadas temporadas no era muy buena, parece ser que se acostumbró Joe Burrow a jugar en Shotgun, porque necesitaba más tiempo para poder lanzar el balón y así ajustar. Entendiendo también que tú tienes a dos pedazos de wide receiver, como llamar Chase y Tee Higgins, que perfectamente te pueden agarrar una pelota en profundo e incluso hacerte mucho daño. A mí, de hecho, llamar Chase y Tee Higgins tiene una peculiaridad, que ellos también pueden ir muy bien en el slot y en el tráfico. Te pueden hacer tanto daño como por fuera. Hay una estadística que tiene que ver con los down neutrales en la selección de Bengals. Los primeros partidos, desde la semana 5 a la semana 11, los Bengals jugaban 88% de sus snaps en Shotgun, pero poco a poco ha ido bajando. En los últimos tres partidos ha seleccionado solo 67 ocasiones y contra Indianapolis hizo 57%. Parece ser que no es que Taylor esté corriendo la pelota más, sino que el hecho de que el Browning se ponga bajo el center o detrás del center hace que el juego de play action funcione mejor, porque uno de los problemas que tenían los Bengals al principio de la temporada es que no estaban corriendo bien el balón y, de hecho, la ausencia de su backfield se hacía notar. Entonces, al parecer, el hecho de que se incremente la jugada de play action, de hecho, utilizaron 14% más contra Indianapolis que cuando lo hacían con un burro en condiciones. O sea, jugando, entonces, hacía que el equipo tuviera una mayor variedad en ese tipo de juego. Es verdad que Browning también es más limitado, o sea, vamos a decir las cosas, pero el hecho de que se proteja más un jugador jugando en un sistema de tipo de play action, hacen que a lo mejor con Jonathan, bueno, con el backfield, con Joe Mixon, estaba pensando en Jonathan Taylor, porque Jonathan Taylor es el running de Indianapolis, con Joe Mixon puedan jugar un poco mejor, o sea, puedan hacer de que las jugadas de carrera y las jugadas de pase sean más creíbles. A mí me llama la atención porque el equipo juega mejor en ese tipo de jugadas, el equipo gana el partido de una manera más sólida, pero tiene la sensación de que el equipo funciona ofensivamente sin Joe Burro. Eso no quiere decir que Joe Burro no vaya a volver, y que el equipo vuelva a Browning, no, no, estamos hablando de que eventualmente Burro va a volver y va a liderar este ataque. Lo que pasa es que lo que llama la atención es que genera un amplio, más espacio de selección de jugadas, y eso hace pensar que el entrenador de Cincinnati ha entrenado o ha ajustado en el último partido para hacer que este equipo por lo menos intente el milagro de meterse en un playoff, y a lo mejor no te diciendo de que gane la división, porque lo tiene muy difícil con los Ravens, pero que por lo menos llegue a playoff e intente dar la cara en un por lo menos en el partido de Wildcard. Resumen, ahí está la mano del entrenador. O sea, hay entrenadores que ajustan, y sobre todo en estas fechas que son las fechas límites. O sea, cuando tú empiezas a ganar en diciembre, eres determinante en diciembre, tienes posibilidades de dar el sorpaso en enero. Eso es como una norma no establecida, o sea, bueno, establecida aunque en la NFL. Y yo creo que en este caso podría ser uno de los tapados. No sé qué pensáis vosotros. Dacto. Tanto como tapado, no. O sea, me parecería un éxito llegar al Wildcard con todos los problemas que han tenido todo el año. O sea, y sí que es verdad que, que bueno, vamos a darle una lanza a favor a Zach Taylor, ¿no? Que le hemos dado muchos palos y ha ido callando bocas a todo el aficionado. Vivo llegando ya a la Super Bowl, finales de conferencia, y ahora mira, reventándose con este chico J Bowling, que no lo está haciendo mal. Y bueno, un poco la duda es ¿por qué arriesgaron tanto con Burro al principio? No sé si eso, si eso es, o es a toro pasado, o tal, o la flauta, o no sé. A ver, pasaron dos cosas. Disculpa, disculpa, pasaron dos cosas. Es verdad que ellos en la secundaria se les fueron jugadores importantes en esta off-season y les costó ajustarse. La lesión muscular de Jow Burro les afectó, pero es que también tienes que pensar que si tú tienes una superestrella, intentas forzar lo mismo que ha pasado con Trevor Lawrence este fin de semana. Se le notaba que físicamente no estaba al 100%, y aún así forzó para jugar. Yo creo que es normal que pasen este tipo de circunstancias. Lo que pasa es que en lo que yo quería un poco destacar, esto es la mano del técnico, porque a veces se nota mucho cuando un técnico ajusta en la selección de jugadas a la hora de enfrentar un partido. Lo cierto es que están en la pelea, están con 7-6, con un grupo de equipos que están con 7-6, que están ahí. Cuando yo digo tapados, es que en teoría no debieran ser tapados, porque vamos a ver, tienes a Joe Burrow, que es una superestrella, tienes a Tee Higgins, tienes un ataque espectacular, que no debieran los vengas de estar pasando en esta situación. Pero por la circunstancia de la temporada, es la que es. La situación es que, digo tapados, porque algunos lo descartaban desde la dirección de Joe Burrow. Tapados es que sin Joe Burrow llegas a playoff, eso es un logro. que hay que considerar. Sí, es un logro, es un logro. A ver, yo creo que además, aquí hay que contar que David hoy no ha venido, porque íbamos a hablar bien de Zach Taylor, entonces el hombre ha decidido no pasarse por el podcast. Pero bueno, fuera de bromas, es verdad que lo que decís, y hay que tener en cuenta también que los Bengals, por ejemplo, tienen un juego divisional, no este fin de semana, sino el siguiente, que visitan a Pittsburgh. O sea, que también yo creo que entre esta semana y la siguiente, seguramente, ya empecemos a tirar, arrojar algo de luz ahí un poco en el esquema de playoffs de la americana, que es una auténtica locura. A relación de eso, Javi, no sé si te parece, si podemos tocar un poco cómo está ahora mismo la clasificación, cómo está ese dibujo de playoffs. Exactamente, mira, solo comentar una cosa, que el único equipo clasificado a playoff son los San Francisco 49ers, por una serie de resultados, entre esos que ganarán que ganarán ayer los Giants, hace que, aunque no estén asegurados el campeonato de la división, ni tampoco el CID 1, pero prácticamente todo apunta que va a ser así, que los San Francisco 49ers están ya clasificados a playoff. Vamos a la americana, que es donde está, y así explicamos una regla. Los equipos ganadores de división se dividen del 1 al 4, independiente, que puede resultar que el quinto lugar o el sexto lugar tengan mejor récord. Mejor récord. Yo creo que un campeón de división, pero están en el orden debido a que el criterio de lugar es por campeón de división primero, y puede ser que haya un equipo 6 o 7 que tenga mejor que el campeón de división, porque eso es lo que pasa en la nacional. En estos momentos, con un mismo récord que San Francisco, con un 10-3, están los Baltimore Ravens. En estos momentos tendrían el CID 1. En el segundo puesto, campeón de la AFC Oeste, estarían los Miami Dolphins. Con 8-5, estarían los Kansas City Chiefs, en este caso, campeones de la AFC Oeste. Y de la AFC Sur, con 8-5, estarían los Jacksonville Jaguars. Con récord, con mismo récord de victorias, 8-5, están los Cleveland Browns, pero en este caso, están en el quinto lugar, porque tiene 10-3 los Ravens. Por lo tanto, es por eso que los Cleveland Browns, los Cleveland Browns, teniendo el mismo récord, están en el quinto lugar. Por criterios de desempate, los Steelers y los Colts, serían el puesto 6 y el puesto 7, pero están con 7-6, ambos equipos. Pero en la cacería de por meterse en playoff, en estos momentos, están 1, 2, 3, 4, 4 equipos con mismo récord y quizás se podrían meter los Chargers que tienen 5-8 o los Raiders que tienen 5-8. No, eso es bueno. Ya sería más complicado. Los equipos que tienen 7-6 son los Houston Texans, los Denver Broncos, los Cincinnati Bengals y los Buffalo Bills. Pero a foco con Buffalo que le puede quitar la división a Miami. Sí, pero está más difícil, aunque ellos tienen 7-6, Miami tiene 9-4. En todo caso, en el caso, si nosotros habláramos solamente de lo que, en el caso de Bills, Bills juega los próximos partidos. Contra Miami. Este domingo juegan contra Cowboys, que es un partido que también los Cowboys se pelean, pelean, ganar la división, ¿vale? Visitan a Los Ángeles para jugar contra Chargers, reciben en casa a los New England Patriots y finalizan el día 7 de enero contra los Dolphins, visitan Miami. de estos cuatro partidos, por decirlo así, más o menos dos son accesibles. Dos los tienen bastante complicados. En el caso, si vemos desde la perspectiva de los Bengals, los Bengals les quedan este sábado juegan contra los Vikings, reciben a Vikings, juegan contra Steelers, lo que mencionaba Jones, visitan Arrowhead para jugar contra los Kansas City Chiefs y cierran contra los Browns. Seguramente peleando la división. Tienen tres partidos súper complicados porque asumiendo que Vikings es más accesible y juegan en casa, lo podrían ganar perfectamente, pero tres partidos son súper difíciles porque los Chiefs, los Steelers y los Browns juegan cosas. En el caso, si nosotros viéramos en el caso de Texans, que es el otro equipo que está con 7 con 6, déjame buscar lo que está, Texans, Texans, le quedan, reciben a Titans, perdón, no, no, perdón, he pinchado Titans, me he equivocado, ahora, ahora vino los Texans. Texans, reciben a Browns este domingo, otro partido súper complicado porque también se juegan cosas, juegan el 31 de diciembre en el partido de víspera de año nuevo contra los Tennessee Titans y cierran el último partido el 7 de enero contra los Indianapolis Colts. Bueno, son divisionales, lo puede tener, el tema está en que no sé si Straub está en protocolo de conmoción, que tuvo el otro día un percante, entonces sabemos que ahí es medio equipo y lo van a intentar forzar, seguro, lo tengo claro. Claro, y en el caso de Steelers, bueno, ya se ha visto con lo de Trevor Lorenz, ¿no? Bueno, sí, Steelers, te lo digo yo, Javi, Steelers, jugamos contra, este sábado jugamos a las 10 contra los Colts en Indianapolis, luego viene Cincinnati a Pittsburgh, a casa, vamos a Seattle y vamos a Baltimore. Eso es. ¿Vale? En principio... ¿Qué balance da de esos cuatro? Visto los dos últimos partidos, 0-4. Si creen que este equipo puede hacer ajustes y que Mike Dombling va a intentar revertir la situación, creo que podemos ganar a Indianapolis, creo que podemos ganar de nuevo a Cincinnati, como ya la ganamos hace un par de semanas y creo que Seattle va a ser muy difícil y Baltimore, parece ser que Kenny Pickett podría estar ya para ese último partido, si fuera necesario y nos jugásemos playoffs y ya el año pasado jugando nuevos playoffs que no entramos porque ganó Miami en el último segundo, ya ganamos con Kenny Pickett en Baltimore. Entonces, pues, bueno, hay una posibilidad. Dos-cuatro. Dije, perdón. Sí, dos-dos. Sí, sí, dos-dos. Los Texans juegan, perdón, repito el tema de los Texans porque también es complejo, porque creo que dije una información equivocada, me he confundido. Los Texans juegan contra Titans este domingo, contra Browns, contra Titans nuevamente y terminan con Colts. Sí, lo has dicho igual. Me parece el más asequible, el más asequible de todos los que has dicho. Lo que pasa es que con los Texans son divisionales. Es que son divisionales. Tiene dos partidos divisionales y los, entonces, bueno, pero independientemente de eso... Vosotros, ¿cómo lo veis? Si tuvierais que decir ahora mismo el puesto 5, vamos a decir que se mete en Cleveland, pero el puesto 6 y 7, ¿quiénes diríais que se mete? Ahí. Si vemos el bubble, yo apostaría por Bills, a pesar de que... A mí también me da... Yo también estoy con Javier, que a mí los Púfalos me da buenas sensaciones. Y otro que no sé si puede llegar es los Broncos. Los Broncos. A nivel de juego me está gustando mucho. Los Broncos... Ahora mismo, antes no sé. A ver, digo lo de los Broncos para que se quede también con toda la... con toda la... Sí. Los Broncos visitan Detroit, visitan el... Claro, pero Detroit está en horas bajas. Reciben a Patriots el día 25, el día de Navidad. Reciben a Chargers en el Mile High. Y cierran visitando Las Vegas. Si ganan en Detroit, ellos están. o sea, si ganan en Detroit, están dentro. Yo creo que sí, porque en realidad el que lo tiene más fácil son ellos. Son los Broncos, sí. Chargers, Chargers acaban de comunicar que Justin Herbert, bueno, que como ya el equipo no se juega nada, no van a forzar y acaba la temporada por operarse un dedo. O sea, que ya un poco... No, no, por eso. O sea, vamos, me parece... Broncos no sabía que tenían un calendario tan a priori sencillo. O sea, yo creo que... Lo tiene más fácil, sí. Sí, sí, Broncos y ganan en Denver. Para mí es uno de los dos equipos que se mete. El 6 o el 7, no lo sé, pero es uno de los equipos que se mete porque de esos tres, raro sería que no ganas en otros dos. O sea, que... Sí, sí. Yo creo que Broncos y Bills, Broncos y Bills, siendo yo los Steelers y ojalá nosotros, pero Broncos y Bills creo que es un poco la apuesta segura, casi yo diría. Entran dos de todos esos. Sí, porque Browns tiene un partido más y a ver, puede ser que Browns baje mucho. Lo damos por seguro, si me parece bien, tampoco... Sí, el tema es que Colts también tiene que enfrentarse a Texans y también están dentro de la mezcla de la división porque ahí recordemos que Jaguars tiene que asegurar su puesto de campeón de división que está con 8, con 5 y tanto Colts como Texans están con 7, con 6. Entonces, ojo también que puede haber un cambio en el campeón de división de la FC Sur. Sí, pero bueno, lo que es el juego de cartas de sexto o séptimo no afecta porque subiría uno y bajaría el otro, estarían un poco ahí. Yo veo de complejo que los Jaguars pierdan la división, la verdad, a estas alturas, pero bueno, a ver qué pasa. Bueno, en la nacional, solo por cerrar, 49ers, 10-3, en principio tienen el seed 1, Cowboys tiene el mismo récord, 10-3, pero como perdió con 49ers está en el puesto 2, Lions tiene 9-4, que se está en el puesto 3 y Tampa Bay Buccaneers que tiene récord negativo, pero como es el mejor equipo de la FC Sur. Sí, esa división es bastante desastre. Sí, de hecho, me recordaba, no sé si te acuerdas, que hubo un equipo que clasificó con 6-8 a un playoff que creo que fue Washington hace un par de años. Washington, el año de Tom Brady en Tampa Bay, que se encontraron en el partido y luego el partido fue disputado, fue disputado. Creo que fue, no sé si me recuerdo, no sé si fue 7-9 que creo que finalizaron un récord, pero bueno, con récord negativo. Es el año de la NFC Pestes. Sí, sí. Con Mike Nolan, los Giants estaban, no me acuerdo con él, pero... Creo que Daniel Jones no estaba del todo bien, bueno, pero bueno. Creo que es el año que Daniel Jones, primer año que se hace titular y sienta a Ilan Manning. No, pero también había, ¿te acuerdas del cambio de que empieza Jalen Hurts en los Eagles también? Que también eran los leagues que se hace. Bueno, los Eagles tienen 10-3 y están en el puesto 5, o sea, de las cosas raras que pasan en... Tienen un buen calendario final ahora, eso sí que me lo he dicho. Los Vikings tienen 7-6 y están en el puesto 6 y los Packers están 6-7 en el puesto 7. En la pelea está Rams con 6-7, Seahawks con 6-7 y Falcon con 6-7 y Saints con 6-7. ¿Por qué llegamos hasta el 11? Llegamos hasta el 11 porque en teoría tanto Atlanta como Saints podrían arrebatarle el 6-7 de Tampa porque... Los Giants creo que tienen nociones también, Javi, ahora con la victoria. 5-8 pero asumimos o entendemos que en el fondo es complicado con los Eagles y con los Cowboys pero bueno, puede ser, pueden meterse en un séptimo puesto y quitarle a los Packers la división. Ya entrando de Bears, Commanders y Arizona pues en teoría tienen la posibilidad pero es muy muy difícil. Con respecto a lo que quedan de partidos podríamos hablar de lo que le quedan a por ejemplo sé que bueno, Tampa juega con Green Bay este fin de semana Panthers con Falcons que en teoría debiera ser un partido para Falcons y Saints juega contra Giants que es un equipo que también es un partido va a ser entretenido me da la impresión porque son los dos equipos que se juegan cosas. Lo demás si en este caso San Francisco le gana a Cardinals parece ser que ya asegura el puesto y los Eagles visitan el Lumen Field en Seattle para ganar esa para definir si al final aseguran ese puesto aunque los Seahawks todavía tienen posibilidad de meterse en playoff. Ojo ahí que una derrota de Eagles también encendería las alarmas en el Lincoln Financial Field en el Silva así está y aquí a quién ves yo diría que Seattle puede ser un equipo que ahora está muy abajo pero que por equipo deberían estar un poco más arriba yo creo que Seattle sí que se puede meter al final yo incluso Rams porque por ejemplo a mí me dio esas son cosas de sensaciones en la finalización del partido con Ravens a mí me dio la sensación de que el equipo funcionaba de que el equipo tiraba de que con Cooper Cup son equipos que son más sólidos yo por lo menos Rams y Seahawks me parecen que son incluso pueden llegar a ser más equipos que Vikings y Packers lo que al final al final el puesto de la el que gane la FC Sur que se va a hacer por decirlo así el menos malo a mí me da la impresión que Tampa es el más sólido de los tres de ahí pues yo creo que poco movimiento yo veo a los seis yo creo que los seis yo creo que los seis es el equipo del de la ley de la tortuga no sé como que hay un seis hay un seis de Tampa que a lo mejor lo va a definir pero es verdad que ofensivamente hablando todavía yo veo a Godwin y a Mike Evans mejores que que Olave y ya pero a mí lo que veo más es la defensa de seis creo que seis tiene un puntito más en defensa que Bacaniers que han ido bajando conforme han pasado los años no sé lo que yo veo ojo que te digo Tampa ha sido más constante yo estoy contigo Javier que Tampa ha estado mejor durante todo el año pero no sé por qué me da que los seis van a dar un un explicino la segunda la secundaria de Tampa sigue generando mucho mucho ruido porque yo creo que le tienen un forado ahí con McConnell y Carlton Davis a veces tiene ratos tiene ratos muy buenos que parece dice que tiene y de repente la liga pero pero yo sí sé que de la secundaria con Anthony Winfield a mí me gusta mucho el safety pero ese es el único que se salva para mí pero bueno no sé nivel ante todo pero no lo digo por mi equipo que va muy bien todo pero nivel en general de la liga lo veo un poco bajo así que es verdad pero ahora mira gran topic que has introducido porque vamos a hablar de uno de los motivos o uno de los posibles motivos de por qué está tan bajo la liga la semana pasada que al final no lo pudimos no estaba preparado no estaba preparado pero por eso pero por eso Iñigo es tan importante aquí porque sin quererlo has introducido el tema ya la semana pasada iba a hablar un poco del tema porque me pareció ya curioso ya con la lesión de Trevor Lorenz también que es verdad que está jugando lesionado pero bueno le metí en la lista pero bueno le podemos quitar y podemos meter en la lista a Justin Herbert y a James Smith pero bueno os voy a leer todos los porterbacks titulares a día de semana 1 que están lesionados Kirk Cousins Aro Rogers Sean Watson Anthony Richardson Joe Burrow Daniel Jones Derek Carr también se ha lesionado y se perdió un partido bueno vamos a ver qué pasa con Derek Carr Kenny Pickett Justin Herbert y Gino Smith ¿vale? eso hace un total de 11 titulares de 32 lesionados y que no van a volver a ver Kenny Pickett puede ser que sea el único que pueda volver pero los demás están fuera de esto de la FC que es más sangrante son 6 de 16 titulares lesionados ¿vale? entonces los play-offs por ejemplo en la FC pues ahora luciría lo que estábamos comentando antes ¿no? con gente como Joe Flacco con gente como Mitch Trubisky con gente como Garner Minshew entonces yo lo que quería hablar un poco aquí es de si esta propensión que está habiendo últimamente de que se lesionen más quarterbacks es casual o es fortuito o se da por una serie de circunstancias ¿se da porque ahora vienen los quarterbacks? es verdad que hay quien no mezcla hay quarterbacks más mayores que seguramente pues son más propensos a lesionarse pero también hay mucho quarterback joven aquí en el Senado ¿no? y también hay que ver un poco el por qué intentar analizar por qué no sé si el aspecto físico y la evolución de lo que es el puesto quarterback provoca eso creo que hoy en día y eso yo creo que los dos estaréis de acuerdo conmigo en los 90 los quarterbacks eran mucho más estancos quedaban en el bolsillo vamos a decir que se resguardaban más en lo que era la línea ofensiva y no salían tanto a romper la jugada a exponerse a taquels a exponerse a rodillazos a exponerse a tirarse al suelo constantemente y yo creo que esa evolución también del puesto quarterback que ya viene desde la universidad porque la universidad pocos quarterbacks trabajan lo que es la posición desde el bolsillo desde el pocket no hay muchos pocket passers lo que se enseña es a oye voy a dar 10 segundos para hacer la jugada tírate un melón salpa donde tú quieras y que salga como salga ¿no? entonces yo no sé si esa evolución del juego que hoy en día pues se ha dado y tanto en el quarterback blanco como en el quarterback negro se da con Jalen Hart se da con Mahomes se da con Justin Fields se da con Josh Allen se da con Trevor Lawrence también que puede correr se da con otra serie de quarterbacks también que que dan esa vamos a decir esa virtud yo no sé si creéis que esa evolución que se está dando un poco en el puesto de quarterbacks es la que provoque las lesiones y os lanzo una pregunta ¿creéis que hay algún tipo de solución al futuro si sigue pasando esto? quiero decir por ejemplo ¿os plantearíais que los los puestos de quarterbacks fueran un poco como una especie de comité? un poco como lo que hacen los sets ¿vale? que van te saco 4 o 5 jugadas o te saco 2 drives y luego sale un drive Yamage Winston que es verdad que bueno ya sacar un drive a Yamage Winston es jugártela un poco pero no sé o un segundo bye durante la temporada como no sé os pregunto ¿cómo lo veis? yo creo que no hay mucha solución y no creo que las lesiones vengan por me puede influir que las jugadas sean más 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 movidas y que el quarterback ya no es ese quarterback estático con un brazo enorme que no se mueve como un poco modelo Troy Deadman pero sí que es verdad que yo creo que el juego ha evolucionado mucho quizás se ha profesionado más todavía de lo que ya era y aunque quiten un poquito de siempre es un deporte muy físico entonces por mucho que pongas límites siempre va a haber lesiones entonces no sé no lo veo como no lo veo en ese sentido que las jugadas pueden fluir pero no soy el tío estoy siendo un poco el cuñado pero yo creo que este año es un poco excepcional quizás es que hay más partidos o me voy a más al cuñadeo que es que no tienen no tienen precision entonces Javi te doy ahora por ejemplo es que a mí me viene a la cabeza Tom Brady y es algo que no veo casi en ninguno de los quarterbacks jóvenes que es deshacerse del balón lo veo muy poco la jugada se quedan con el balón arrastran la jugada la alargan se salen del bolsillo en vez de deshacerse del balón que es algo por ejemplo que Kenny Pickett de haberlo hecho cuando lo pudo hacer no estaría lesionado hoy en día no sé tú cómo lo ves eso Jaro a ver es cierto que a ver cómo plantearlo porque de hecho ya que tomas tocas el tema de Tom Brady Tom Brady hace unas declaraciones hace unas semanas acerca de la forma de entrenar que vienen los jugadores de la universidad en los últimos en las últimas temporadas él hace un comentario que diciendo que por ejemplo que había menos protección o sea que se protegía demasiado ciertos jugadores y él mismo sabía que por ejemplo que cuando jugaba contra Ravens y estaba en el lado de Ray Lewis él no le pasaba donde iba a cubrir a Ray Lewis porque si Ray Lewis caía en cobertura pues lo lesionaba a su jugador entonces él protegía por decirlo así a su jugador ofensivo no lanzándole o teniendo prácticamente miedo porque Ray Lewis es lo que impone ¿vale? es cierto que en los últimos años la tendencia en la universidad y eso lo he visto porque a mí cada vez que intento ver fútbol universitario lo que yo veo es una sobreexplotación de las RPOs siempre o sea es como la jugada la jugada fetiche del college RPOs 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 y yo creo que se sobreexplota o sea no lo entiendo por qué y eso lo que mencionas tú es el extender la jugada que los los quarterbacks de la universidad lanzan muy se como que piensan en el highlight piensan en el big play en lanzar profundo exactamente entonces ¿por qué? porque es verdad que y hasta cierto punto es entendible ellos están jugando la posibilidad de que algún equipo NFL los mire subir en sus rankings en subir su popularidad para que en el draft puedan ser elegidos lo más alto posible eso es normal lo que sí a mí me preocupa y yo creo que en el tema de los entrenadores de NFL es que yo creo que se les cuesta adaptarse a la camada de nuevos jugadores que vienen con esa con esa mentalidad ¿por qué? porque al final si yo soy una franquicia y elijo un jugador un quarterback muy alto en el draft que tiene estas características lo que yo tengo que hacer es enseñarle a adaptarse a esta liga entonces si yo empiezo a examinar los quarterbacks que en los últimos 20 años o 30 años han sido exitosos en esta liga en los primeros años de jugando de la NFL ¿por qué por ejemplo Peyton Manning el segundo año explota? porque él es capaz de adaptarse o de que por ejemplo en este caso Tony Dungy y con el tiempo que creo que fue Bruce Arians los lograron guiar para que tuviera un estilo de juego que explotara sus capacidades en el caso de Tom Brady como que es muy parecido al caso de Brock Purdy por su estilo de juego por ejemplo es deshacerse del balón lo más rápido posible y buscar este tipo de jugadas que a lo mejor le beneficien o exploten sus capacidades porque vamos a ver físicamente Tom Brady nunca fue un portento físico ni salir del pocket pero por ejemplo yo invito a que si busquen los highlights y por ejemplo jugadores como cuando era Aaron Rodgers en sus primeros años o como era el mismo Dan Marino por ejemplo Dan Marino tenía una capacidad de deshacerse del balón lo más rápido posible ir en profundo casi en un movimiento de brazo muy rápido y eso es que al final evitó que ellos se lesionaran tanto porque uno dice Es que eso es la primera regla que deberían tener ellos para defenderse a sí mismos defenderse a sí mismos que es ese salir rápido lo que pasa es que hoy en día en la universidad y lo has mencionado tú perfectamente que ha pasado con muchísimos jugadores de hecho los que vienen ahora miedo me dan muchos porque los he visto en la universidad tienen 10 segundos para lanzar el balón eso no es real en la NFL en la NFL te van a venir al de 3 segundos 3 bestias y vas a tener que buscar alternativas y no sé hasta qué punto esa transición en la NFL para muchos no se está dando y siguen extendiendo las jugadas se arriesgan lo comentamos con Anthony Richardson Anthony Richardson está acostumbrado en Florida a aguantar la pelota extender la jugada me choco contra este y me choco contra el otro en la NFL eso igual a la larga no funciona entonces yo creo que es uno de los factores evidentemente habrá otros lógicamente el azar mismamente pero creo que es uno de los factores y yo no veo una evolución en eso y por ejemplo Caleb Williams que llevamos hablando dos años de Caleb Williams es ese perfil de jugador es un jugador que de primera va a recibir el balón pero que a la que nota un poco de presión se va no avanza en el pocket no se deshace del balón si se tiene que deshacer no sé al final la conclusión es que yo creo que les está afectando la propia liga porque son sus mayores vamos a decir sus mayores activos los quarterbacks y como tengamos unos play-offs descafeinados igual les interesa no sé lo que pasa es que es verdad que también es culpación de los entrenadores porque en el fondo es que si yo elijo un jugador tengo que proteger mi capital y tengo que proteger mi estilo de juego yo sabes que me acuerdo de cuando Andy Reid se deshace de Donald McNaught en Filadelfia y trae a Michael Vick Michael Vick lo transforma más en un pocket passer entonces en el fondo en el fondo diciéndole oye tú puedes extender la jugada sí de vez en cuando sale con sentido y por eso a mí a veces me da esa sensación con la mar que me da ese miedo pero porque la mar es así es parte de su esencia pero pero y a mí concuerdo completamente contigo de que de que es uno de los factores no creo que también hay un efecto de azar o sea hay unas cosas de circunstancias que lamentablemente se dan de que se han lesionado más jugadores también es una circunstancial pero es cierto que tú tienes que proteger tu capital y en este caso es tu quarterback esta liga es una liga de quarterback pero quizás quizás quitando todo lo que decís quizás nos estamos acostumbrando a ver siempre un quarterback desde la jornada uno hasta el final y quizás como personajes como Josh Adobbs o el papel del Vaca yo creo que va a tener bastante más importancia de lo que ha tenido es que es una pero por eso os digo puede ser planteable antes yo me acuerdo que muchos equipos tenían dos quarterbacks o sea digo titular y un suplente y el suplente era bueno y le pagaban una buena mortadela y al final últimamente pues han ido han descuidado esa parte yo creo que quizás últimamente no sería raro que una jornada uno juegue uno y la jornada cuatro pues juega el suplente por y le ha pasado a Dallas con con Cooper Rapps claro pero y es planteable eso como se da en el fútbol europeo o en la NBA pero en la NBA es un poco más dantesco pero ese load management que le llaman decir oye la semana siguiente es el bye y esta última semana antes del bye vamos a jugar contra un equipo que lleva una victoria y nuestro quarterback suplente oye es más que capaz de poder jugar vamos a darle descanso al quarterback titular o sea eso es posible o sabes lo que pasa es que es muy complicado como se juega este 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 deporte hasta día de hoy a ver hace unos años se rumoreaba que porque también lo que ha dicho Íñigo también tiene su razón o sea los equipos necesitan acalimatarse físicamente y la NFL también necesita del contacto entonces los jugadores que se juegan en el puesto en la pretemporada por eso es muy importante que siga existiendo pero por otro lado es verdad que las lesiones aparecen y perjudican a un equipo en la pretemporada pero ¿sabes lo que pasa? es que la idea de la NFL era extender el horario y posiblemente crear hasta una siguiente división con equipos de Canadá incluso pensando en abrir una franquicia en México entonces existe también la corriente de que muchos piensan y de hecho yo tuve una discusión hace no mucho tiempo con con David Blanco es decir oye es que la NFL no es justa porque no juegan todos contra todos pero es que es imposible hacer una no sé vas a jugar 60 partidos durante el año los líneas los líneas ofensivos no se han ni venido al aparcado del coche claro que si tú haces eso lo que tienes que hacer es hacer un roster de 150 jugadores por equipo pero ya sería otro deporte o sea transformarías al deporte a que se juegue de manera diferente de lo que se juega ahora vamos hacia ese punto pues es una posibilidad pero ya no sería el deporte que nosotros conocemos ahora sería un deporte diferente que se juega diferente si 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 os parece por por cambiar un poco el tema y a colación un poco de lo que estamos hablando de los quarterbacks pero así también le doy un poco a entrada para que nos hable de su libro yo te pregunto ¿Duck Prescott MVP o no? bueno me encanta esta pregunta y ya me estaba durmiendo voy a despertarme un poquito estoy tan contento de que de que este debate lo llevo diciendo lo llevo luchando y si que es verdad que que muchos me habían dicho que estaba perdiendo la fe porque ya el último año fue un poco duro y tal pero estoy tan contento de que que por fin la gente vea lo bueno que es que es un quarterback de verdad de los buenos macho que Javi dice Javi alaba a Tom Brady y es el más parecido que hay de Tom Brady macho que es el único que lee las las de fechas antes bueno vamos a dejarlo así o sea es la verdad y está jugando muy bien y luego en playoff pasará lo que tenga que pasar ya lo sabemos pero pero bueno está jugando muy bien y estoy contento con mi equipo porque deja de ser un meme la gente ya lo empieza a tomar en serio y luego pues bueno estamos ahí estamos ahí y la sensación es que a los 49ers si les si les ganamos necesitamos más que más que más que un buen día o sea algo más que un buen partido pero bueno el equipo está jugando muy bien y luego es justo decir que lo hemos comentado que San Francisco ha ganado el 6-1 y yo creo que y yo creo que no lo va a perder de lo que queda y es merecido porque para mi gusto San Francisco ahora mismo es el mejor equipo de NFL y es el mejor jugador y tiene una ofensiva que es que lo veo complicadísimo para esa defensa con un Divo Samuel que quería hablar el fin de pasado que me preparé un vídeo para no irme de puente pero que al final no salió y que que no sé que Javi dice que el bueno es Ayub y para mi gusto el mejor de 49ers de Divo que yo no sé si es Ranivar si es Roy Reciber no sé lo que es pero es un jugador si lo utilizan en todos lados a ver yo tengo que decir que que yo he sido de los pocos que no me he metido nunca con Dark Preston porque además es que lo creo o sea siempre ha sido top 7 top 8 de la liga o sea es que está ahí o sea quien le quiera bajar de ahí no ve los partidos ni ha visto la regularidad de Dark Preston además me acuerdo que tuvo una temporada hace ya no sé 3 años o así o 3-4 años que hizo como 40 tats daban un sí 10 intervenciones o sea hizo un año de la leche y además cuando le renovaron que fue muy criticado la renovación con Dark Preston porque además estaba el precedente de la millonada que le habían dado a Ezequiel yo también defendí que creo que cuando tienes un quarterback de ese nivel tú no puedes jugar a ver que nos encontramos en el draft porque luego lo que viene en el draft igual es peor pero vamos para mí ahora es una carrera 2 entre Purdy y Preston es verdad que igual influye quien termina primero en la nacional o en la NFL pero ahora mismo es una carrera 2 no sé muy bien no sé lo de MVP al final es un título no sé quién lo puede ganar pero lo que dices tú de la renovación es verdad pero es que al final un quarterback lo tienes que renovar joder si es que han tenido que renovar a Daniel Jones y los Giants es que dicen yo no renonaría pero es que que te queda es que es que tenemos yo creo que nosotros pensamos un poco como fútbol europeo o deporte deporte europeo y es que yo creo que es como que es un poco estamento deportivo americano es muy muy difícil no no renovar a un quarterback que tienes que bueno que también te digo de Atezco séptima ronda es un milagro que nos ha pasado con este tío o sea a ver Íñigo Íñigo yo yo te molesto un poco en los chats internos y digo que pechea que es un pechito frío pero vamos a ver la sasa del deporte coño yo te meto tío yo te meto tío o sea claro no pero lo que yo me refería del número que número sale un Mac Jones de primera ronda por decir una cosa 15 era el 10 ¿no? 10 de una ronda 15 15 sí sí pero bueno a ver o sea que Brock Purdy es el el señor irrelevante o sea es que eso primero claro pero hablando de suerte también Brock Purdy juega juega bien porque está en San Francisco no eso está claro a ver su evolución su evolución ha sido Shanahan o sea eso está claro o sea no te lo niego el tema es que y nosotros no hemos sabido aprovecharlo a Mac Jones y no le hemos sabido entrenar bien como corresponde en el caso de Doug Prescott a ver él en la cancha y en el terreno de juego se ha ganado el derecho de estar en la pelea por sus resultados por sus números y por su juego eso es innegable o sea el que vaya a salir el que vaya a salir en mi PI de la liga a final de temporada pues eso lo veremos pero que se ganan ganado la conversación ahora lo increíble de esta situación de lo que ha pasado esta semana es que no se habla de Mahomes MVP no se habla de Jalen Hurts MVP se habla de Brock Purdy MVP y se habla de Doug Prescott MVP y eso se lo han ganado ellos o sea es así es así también bueno podemos no quiero hablar mucho pero también porque nos gusta decir MVP al quarterback pero para mí que este McCarthy debería estar por ahí también debería ser la temporada McCarthy McCarthy está haciendo una temporada vamos increíble lo que pasa es que ya sabemos cuál es el lastre que tiene y el valor posicional que se le da en este tipo de premios injustamente injustamente porque la temporada que ha hecho es increíble como también una que hizo de Rick Henry hace años que también se tiene que tomar el premio vamos a decir de consolación este de jugador ofensivo del año pero bueno no solo por cerrar pues desde la época de Barry Sanders donde no o quizás de otros running backs que podríamos también hablar horas y horas de los estilos de correr no tenemos o no estamos hablando de un de corredores regeneracionales como Derek Henry en este caso o Christian McAfee que yo creo que se merecen una por lo menos que se hable de ellos dicho esto para acabar con la maldición del playoff pues le pueden dar el playoff a Purdy y así no ganan el anillo que no ganen esa palabra maldita que sería para nosotros porque sería el sexto sería pero sabes que yo pagaría yo pagaría por una final de conferencia Dallas Cowboys San Francisco yo no porque ya me sé el final ya me sé bueno y hay que leer el grupo que como pase eso y gane San Francisco bueno yo no entro al grupo vamos en dos días hay que leer el grupo que claro el grupo si le ríes la gracia a los de San Francisco pero como como le pase algo malo a San Francisco o al Melenas de Jacksonville ya llegan lloros ¿sabes? bueno esto de ahora es una prueba es una prueba para ver si Alberto nos va a ver este capítulo si nos entra luego es que nos ha un saludo le mando un beso nada si os parece no sé si tenéis algo más que comentar Javi y Ñego no no te pasa muy bien John que lo has llevado muy bien y nada un saludo a los a los del Puente Largo a ver cuando viene mi amigo Eduardo y nos cuenta las crónicas de Pittsburgh que no ha tenido buena suerte con los partidos pero joder visto fotos lo ha ido pasar genial sí 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 Edu al descanso de los Patriots te puedo decir que igual llevaba más cervezas que ya los estilos eso te lo puedo 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 pero bueno dicho dicho eso nada por nuestra parte pues bueno yo además quiero mandar un saludo a dos amigos que nos ven siempre David y Rubén y Javi no sé si tú quieres cerrar algo ya y cerramos no lo que lo he dicho ya saludos a Albertito que nos que nos escucha siempre que no hemos acordado de él ahora y lo de lo de Edu certifico que no que cuando él viaja a ver a a verle NFL se lo pasa bien y está contento pues sí pues nada chicos nos vemos la semana que viene esperemos que ya estén David y Edu y que nos cuenten un poco qué ha pasado estas semanas y nada ya hablamos la semana que viene chao nos vemos chao adiós 21 25 25 25 2 23 25 26 26 27 26 29 27 20 ¡Suscríbete al canal!